Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lisette. Ah, ok. Escucha, usted tiene un impactante testimonio. ¿Puede compartir con nosotros? Claro que sí. Mira, Leo, yo maneje un niño aproximadamente de 7 años en el cual sus papás estaban diario angustiados porque el niño tenía unas convulsiones de 15 a 20. Este niño me lo llevaron como una cosa perdida. ¿Por qué? Porque realmente la gente no cree. Este niño yo le estuve dando un masaje durante una semana en el cual una de mis compañeras, Aida, me dijo que le diera ya un masaje, lo que es de la pompi hacia arriba. En el cual yo empecé a darle ese masaje y como algo sorprendente, el niño tiene ya ahorita más de un mes que no convulsiona. El niño usaba mucho medicamento y la verdad yo me siento muy satisfecha de haber compartido ese masaje con el niño. Es algo increíble, pero es cierto. Ok. ¿Dónde masaje? ¿Qué lugar hace masaje? Yo hacía masaje principalmente a él de los pompis arriba. Ok. Que así me dijo la compañera Aida. Ok. Yo al principio se lo hacía normal, ¿verdad? Ok. El niño convulsionaba cuando yo estaba practicando el masaje como el tercer día, el día él sentía calor, decía que sentía calor al niño y posteriormente, pues ya, ahorita el niño me ve y así como que le dan hoy me va a hacer calor o algo por el estilo. Ok. Muy contento. ¿Hace cuántos años del niño sufre de convulsión? El niño ya tenía más de un año convulsionaba. Ah, ok. Y con medicamentos fuertes. Ok. En el cual se estaba tratando de tomar alejado. Ok. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde vivió usted? Aquí en el centro. Ah, centro. Así es. Ok. De aquí de Colima. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ok.